problemas de desagüe que tiene justamente esta avenida y reiterar que está cortada sobre Facundo a la altura de Ceballos. Por otra parte, ahora tenemos ya imágenes de la zona, la mano que viene desde la zona norte y hacia la zona sur, hay que decir que parcialmente sí está habilitada, aunque hay ya, como ustedes observarán, mucha agua acumulada en la calzada. A tener en cuenta entonces que mientras comienza a llover nuevamente y de manera intensa en el sector norte de la ciudad, este es el panorama preferentemente en Vital Facundo, entre Gorriti y Calle Ceballos vemos como hay muchísima cantidad de agua acumulada en ambas manos. Muy bien Nico, muchas gracias. Hasta luego.